Agentes de la Guardia Civil de Allamonte investigan los actos vandálicos que se han producido en el Colegio Público Moreno y Chacón de Allamonte. Esta madrugada han entrado a varios edificios causando numerosos destrozos y han sustraído un importante número de ordenadores, herramienta principal con la que trabajan los profesores. Ayer mismo entraron en uno de los edificios, el pequeñito, el edificio rojo, entraron por arriba y se llevaron dos portátiles. Entonces, nosotros hemos puesto las denuncias pertinentes y hoy nos hemos encontrado la desagradable sorpresa, por no decir cosas mucho más gordas, que han envuelto a entrar esta noche en dos edificios, otra vez el edificio rojo, el edificio grande, el edificio blanco, como nosotros le decimos. Han destrozado las clases, han tirado todo al suelo, han destrozado puertas, la clase de música está toda pintarraqueada, un baño han hecho caca, por no decir, y han tirado a la pared los papeles que da asco entrar allí. Todos los cajones de la mesa de profesores están tirados por el suelo. O sea, hoy han robado también un portátil, dos portátiles, han vuelto a robar al edificio blanco, que estaban bajo llave, pero han roto la puerta. Como consecuencia, más de 300 niños del centro de tercero, cuarto, quinto y sexto de primaria se han quedado sin poder asistir a clase. Nosotros como comunidad educativa, todas están muy hartas y muy cansadas. Los padres están aquí dentro porque lo primero que he hecho esta mañana es abrir las puertas para que entraran ellos y vieran lo que pasaba en el colegio donde están sus hijos. El panorama penoso y dantesco, que todas las aulas de todos los niños estén revueltas y rotas. Los cristales están rotos, han abierto todos los cajones, han tirado todo el material de la educación de los niños, han hecho sus necesidades en los baños y los han puesto por todas las paredes, pero es penoso que estos niños vengan al colegio y estén perdidos la mañana entera, están fuera del colegio, en el patio. Ya venimos quejándonos de lo que se encuentran en el patio. Ella lo ha hecho por todos los medios que tiene a su alcance, el quejarse de que en el patio cuando llegan por la mañana se encuentran cosas de que han estado aquí durmiendo, bebiendo, haciendo todo tipo de cosas, pues ahora todavía tenemos más miedo de que se van a encontrar dentro cuando los niños lleguen. Es una vergüenza esto, es una vergüenza y aparte ya lo teníamos avisado y nadie hace nada. Y ahora ve cómo sale la cosa, porque si son menores no hacen nada. Esto no se puede consentir, esto no se puede consentir. Deberían de poner a lo mejor cámara de vigilancia, por lo menos para que no vuelva a suceder todos estos hechos. Es que ahora ha sido bastante grave. Los agentes investigan quién o quiénes están detrás de estos destrozos, que no son nuevos ya que se han producido varios en los últimos meses. La limpieza sí se ha aumentado aquí hoy en la mañana precisamente porque esta actuación que han tenido quienes han entrado, pues han llenado de excremento varias aulas, las paredes de varias aulas, los cuartos de baño, en fin, y bueno, han tirado todo por medio, han roto las ventanas para los cristales para acceder al interior de las aulas, con lo cual sí se necesita que se haya ampliado el horario de la limpieza. El Ayuntamiento de Allemonte ya ha comunicado que ampliará el personal de limpieza durante el día de hoy para que los menores puedan volver cuanto antes a las aulas. Todo hace pensar que se producirá el próximo lunes, después de un fin de semana donde, además de limpiar, se deberá reponer puertas y retirar cristales.